LOS CHINARDOS ALGENTINO VAGO TODO EL INA CHUPANDO EL TODO EL RAMPEGO EN VEZ DE ESTARLE PONIENDO MERCADERÍA NO TIENTO PEDO EN LA TERMETA GRACIAS CHINO YA ES EL PEDO QUE ME VOY A AGARRAR VOZ SEGUI LABURANDO EN TU SUPERMERCADO QUE YO VOY A ESTAR SUPERMERCADO JAJA POS ME LA VIAR EN LA PERA ENTENDES EH BUEN NOS VEMOS NO TIENES NO TIENES NO TIENES NO TIENES NO TIENES NO TIENES BOI NO TIENES